Cada día puedo planear algo nuevo Cada día hay algo nuevo que poder hacer Pero lo que yo quiero es poderte hoy decir Que he organizado una fiesta para ti ¿Cómo te va hoy, Pinky? Bien, gracias. ¿Tienes arpeguilas? ¡Claro! ¿Has organizado una fiesta? ¿Cómo lo sabes? No tengo mucho tiempo para ganar Si quiero que esta fiesta sea genial Ya que hoy es otro día del que en Ponyville dirá Si quieres una fiesta, llámate a invitar La fiesta de nuestros potrillos ella organizó Sus nombres elegimos entre risas y pastel Organizó la fiesta que mi padre me montó Explicí de lo mejor y la prueba el fin pasó Y todo fue muy bien gracias a Pinky Pie Gracias, supongo ¿De qué color quieres la pintura? ¡Quiero todo y la arcoiris! ¿Y también una brocha? ¡Sí, por favor! ¿Qué deseas? ¡La pancarta más grande! ¡Esta fiesta será la mejor! No lo dudo Cada día podemos planear algo nuevo Cada día hay algo nuevo que poder hacer Pero nos hace felices el poder al fin decir Que el Pinky Pie la fiesta va a organizar No sé cómo lo hace ¡Guau, cómo corre! ¡Esto va a ser bueno! ¡Adelante, Pinky Pie! O no hay otra como ella Que pueda divertir ¡Tan guay! ¡Tan guay! ¡Genial! ¡Que la bonifiesta va a comenzar!